Gente, en este vídeo vamos a ver lo que se vio y lo que no se vio durante el partido y la celebración de la victoria de la Argentina de Leo Messi en Copa América con el crack de Rosario como gran protagonista. Y vamos a hablar también de una mala noticia para el Barça y es que han aparecido dos positivos en el equipo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con cuatro noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la victoria de Argentina en la Copa América como Messi como principal protagonista. Y es que la selección albiceleste capitaneada por Messi se coronó como campeona de la Copa América en el estadio de Maracaná ante una guerrida Brasil por 1-0. Sin embargo, a lo largo de todo el partido, los brasileños mostraron un gran partido para revertir el resultado. La esperada final inició con ambos equipos intentando algunas aventuras en el área de sus rivales. Neymar intentaba subir y disparar al arco protegido por Dibu Martínez, aunque no conseguía definir. Sin embargo, el gol que definió el resultado llegó en el minuto 22. Esto fue producto de un balón largo ganado por Di María a la espalda del defensor brasileño Renan Lodi. Y luego definió con un balón que pasó sobre el guardameta de Brasil, Ederson Moraes, quien quedó atónito ante la jugada del argentino y sin poder hacer nada al respecto. Casi en el minuto 30, Di María provocó un susto a los brasileños, aunque a diferencia de la vez pasada, Marquinhos logró cortarle el paso. Durante lo que restó de primer tiempo, aunque Brasil intentaba atacar, no conseguía llegar al arco argentino para igualar el marcador. El partido lo mantenían controlado los liderados por Lionel Scaloni. Hubo un intento de conseguir un segundo tanto de Lautaro Martínez para buscar el segundo tanto. En el segundo tiempo, Brasil se lanzó decidida a buscar el empate. De hecho, casi lo logran en dos ocasiones, cuando ni siquiera habían llegado a los 55 minutos. El atacante brasileño Richard Lisson de Andrade logró meter el balón en la portería de Dibu González, pero fue anulado por estar en posición adelantada. Lo intentaría nuevamente en el minuto 53, aunque el guardameta argentino no logró detener su disparo. A los 64 minutos de partido, Messi tuvo una oportunidad de oro que pudo haberle permitido obtener el segundo tanto. Estuvo con el balón frente a frente con Moraes, pero no pudo definir la jugada y la defensa brasileña despejó el balón. En el minuto 69 y 73, Neymar comenzaba a subir más y más en el ataque, mientras que el ritmo del partido se incrementaba ante una Brasil decidida a igualar el marcador y a una argentina buscando mantener su ventaja, pero nuevamente no conseguía cómo definir sus jugadas o disparar al arco argentino. A lo largo del partido hubo muchas faltas por parte de ambos equipos. Ya en el minuto 85, al menos habían pitado 50 faltas. Brasil continuaba sus intentos de subir al área del albiceleste, pero siempre se topaba con la defensa argentina. Messi apareció nuevamente en el minuto 88, pero nuevamente no fue capaz de definir su jugada. Sin embargo, el partido terminó por definirse minutos después, cuando el tiempo se terminó y el árbitro pitó el final del encuentro. Luego que el partido terminara, todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico de la escuadra albiceleste celebraron su victoria. Para el argentino fue un momento emotivo, es el primer título que conquista con su selección tras varias finales de Copa América y del Mundial, en la que terminó derrotado y la primera Copa América que gana la selección argentina desde 1993. A Neymar, quien en un principio se vio muy apesadumbrado y llorando por la derrota, minutos después fue a felicitar a Messi y ambos se fundieron en un abrazo. Y es que aquí lo podéis ver en este tuit de Copa América donde dice lo lindo del fútbol, emotivo abrazo entre Messi y Neymar, ídolos, Argentina-Brasil. Y aquí podéis ver cómo se funden los dos excompañeros en el Barça, Neymar y un Leo Messi que además se mostró eufórico en redes sociales. Logró conquistar, como decimos, por primera vez la Copa América con la selección argentina, algo que estuvo a punto de lograr en las finales de 2007, 2015 y 2016, pero fue derrotado. No obstante, esa maldición parece haberse roto con este hito que no solo es relevante para Messi, sino para toda la selección, ya que desde el año 93, como decimos, que el combinado al viceleste no lograba coronarse como campeón de la Copa América. Hasta el momento, el crack argentino se ha limitado a expresar su satisfacción en redes sociales por el tan anhelado triunfo. Dice Asimessi, que hermosa locura, esto es increíble, gracias Dios, somos campeones, la concha de su madre. Vamos carajo, escribió en una publicación hecha en su cuenta de Instagram, donde se ve una foto de él sin camisa y con el trofeo. En otra publicación se le ve tomándose una fotografía con el portero del equipo, Damian Emiliano Martínez, también llamado Dibu Martínez y quien fue otra de las figuras estelares del torneo. Entre los jugadores argentinos, felicitaciones bestia, más que merecido, sos un crack, escribió Messi. La Copa América 2021 es el segundo título que conquista Messi en lo que va de año. El trofeo anterior que conquistó fue la Copa del Rey que ganó el Barça ante el Atletic por 0-4 el pasado mes de abril. Un triunfo que representa todo un hito para el rosalino, quien llevaba una larga sequía sin trofeos con el club de su vida. Además de la Copa América, recientemente ganada con Argentina, Messi acumula 35 trofeos con el Barcelona, que se distribuyen de la siguiente manera, 10 ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 3 Supercopas de España. Y es que aquí podéis ver las publicaciones subidas por Messi en Instagram, aquí con la vieja guardia, aquí podemos verlo también, posando con la Copa y aquí en esta con el portero del equipo que ha sido también fundamental en la victoria de Argentina en la Copa América. Y es que no solo desde Argentina se está celebrando, sino que desde las redes sociales del Barcelona se han rendido a Messi y también a Kun Agüero. El Barcelona sigue tratando en las redes sociales a Leo Messi como si su contrato no hubiera terminado. La entidad confía en que firme uno nuevo y le incluyen sus mensajes de cariño y de ánimo. Si bien muchos hinchas han reparado en esto, lo cierto es que de no dedicar un solo texto al argentino, la situación sería incluso más llamativa. En todo caso, el triunfo del 10 en la Copa América protagonizó los últimos posts del club, sobre todo a través de su perfil oficial de Twitter. Una fotografía con el Kun Agüero, un vídeo en el que aparece hablando con su esposa, una instantánea besando el trofeo o el momento en que sus compatriotas le manteaban. Y es que aquí podéis ver algunas de las publicaciones del Barcelona en Twitter en referencia a la victoria y celebración tras la consecución de la Copa América por parte de Argentina. Ya para acabar, vamos a hablar de las dos bajas que hay por COVID en el Barcelona. Una vez más, los positivos por coronavirus han vuelto a hacerse presentes y han alterado los planes del entrenador. En esta ocasión, le ha tocado al Barça que tras realizar los test PCR a sus jugadores, ha arrojado dos infectados que deberán aislarse del resto de los jugadores dirigidos por Ronakuman. Se trata de Ramos, Mingo e Ilías, con quienes el entrenador neerlandés no podrá contar para la fase de preparación con miras al curso 21-22. El club ya ha hecho pública la situación de ambos jugadores y ha indicado las medidas que se tomarán respecto a ello para resguardar al resto de la plantilla. Se espera que estén en confinamiento durante un periodo de 10 días antes de evaluar la posibilidad de reincorporarse. De momento, se encuentran en sus domicilios siguiendo todos los protocolos sanitarios y las indicaciones por parte de los médicos a cargo de cada uno de ellos. Tanto Ramos, Mingo como Ilías se encuentran bien de salud. Mientras tanto, el club ha decidido llevar a cabo otros test de cara a una sesión de entrenamientos pautada para el lunes con ellos. No obstante, esta no se realizará hasta que ambos jugadores puedan volver con el resto de sus compañeros. Ya hay un plan definido para la pretemporada y Ronakuman espera contar en los próximos días con varios de los jugadores que estuvieron presentes con sus selecciones en la Eurocopa y la Copa América. Para ir incorporándolos paulatinamente e iniciar el camino hacia la nueva temporada. Por tanto chicos, malas noticias para el Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!